La luna, dime al oído si eres mi bendición Si me quieres solo, siempre el cariño que hay entre los dos La luna, luna, tú que alumbraste tantas noches de amor Dime si la nuestra solo parece una pasión De por frente a un amor, de ciencia ficción Desde un tanto beso en sus labios Y ella resta el corazón Disparame, la piel del hielo Disparame, corazón Disparame, no tengas miedo Con tu motivo apunta el amor Disparame, la piel del hielo Disparame, corazón Disparame, no tengas miedo Con tu motivo amor